Colo Colo regresa al campeonato nacional con una victoria contundente y podría perder a una de sus estrellas rumbo a Europa. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. El cacique volvió con fuerza al campeonato nacional y logró una sólida victoria de 2 a 0 sobre O'Higgins, mostrando su determinación en la búsqueda del bicampeonato en este segundo semestre. Después de casi dos meses sin actividad en la liga, los salvos demostraron su calidad y dominio del juego, dejando a O'Higgins en la parte baja de la tabla. La actuación estelar de Damián Pizarro y Leonardo Gil, autores de los goles, ha elevado la moral del plantel de cara a la revancha contra América AMG en la Copa Sudamericana. Sin embargo, la estabilidad en el monumental podría estar en peligro. Según la cuenta de redes sociales especializada en fichajes, Chef Scout, un jugador destacado del equipo podría estar en la mira de un club europeo. Matías Moya, el talentoso jugador argentino con pasaporte chileno, habría recibido una oferta del Boules de Grecia. Moya no ha tenido suficiente continuidad en el equipo y estaría considerando seriamente la posibilidad de buscar mayor continuidad en el extranjero. La oferta ya habría llegado a la gerencia técnica del club la semana pasada y ahora tanto el jugador como el cuerpo técnico y la dirección deberán tomar una decisión en los próximos días. A pesar de estas especulaciones, Moya viajó con el plantel de Colo Colo rumbo a Brasil para enfrentar la revancha en la Copa Sudamericana. Sin embargo, la opción de partir al extranjero no es la única sobre la mesa, ya que otros cinco clubes chilenos también han mostrado interés en el jugador. Aunque Moya no quiere dejar Colo Colo en Chile, la posibilidad de jugar en el extranjero parece ser una opción atractiva para él. La situación de Matías Moya se convierte en un tema relevante para Colo Colo, ya que su eventual partida podría afectar los planes de cara al segundo semestre. Los aficionados estarán atentos a las próximas noticias sobre el futuro del talentoso mediocampista en el club. ¿Y tú Colo Colino, crees que Matías Moya dejará el cacique hacia el fútbol europeo? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.